Sí, ya estamos el sábado 14 a las 20 horas, de 20 a 22 más o menos va a ser el sorteo. Lo vamos a hacer con la misma modalidad que hemos hecho el año pasado, lo vamos a hacer televisado, lo vamos a hacer aquí, en los estudios. Así que, bueno, Roque, yo creo que ha tenido muy buena aceptación hacerlo de esa manera porque mucha gente de su casa, más ahora que está muy frío y está complicado para salir, va a poder ser veedor del sorteo y, bueno, va a poder disfrutar del sorteo y, bueno, por ahí la adjudicación de sus premios. Seguramente también, como el año pasado, se busca la transparencia, que siempre fue transparente, pero bueno, al hacerlo en vivo y en directo, ahí no hay... No hay error. No hay error porque se ve todo... Sí, es muy lindo, es lindo y nos gustó mucho porque, bueno, la gente tuvo muy buenos comentarios el año pasado y nos pareció muy bueno hacerlo de esa manera, así que este año repetimos y, bueno, desearle a toda la gente que colaboró que tenga la mejor de las suertes. Hay 20 premios espectaculares, son 18 electrodomésticos más los dos autos, que son dos Volkswagen Gold de último modelo. Lo recalco porque nosotros normalmente compramos a principio de la rifa, sabemos cuando sale a la venta, sabemos comprar los premios y a veces los vehículos no son de último modelo. Estos se compraron en los últimos meses, así que es modelo nuevo, es el Goldtren, modelo nuevo, así que es muy, muy lindo vehículo. Y, bueno, decirle a la gente que le está faltando alguna cuotita de pagar, que la pague, que se llegue hasta el cuartel y así entra su bolillita en el bolillero para entrar en el sorteo. Y todo aquel que quiera colaborar, da la posibilidad de comprar el numerito, que, bueno, que lo haga, estamos esperándolo y, bueno, y agradecerle todo el apoyo porque en realidad dependemos mucho de la gente, de su colaboración para poder funcionar como estamos funcionando, ¿cierto? Fabián, ¿hasta qué tiempo tiene, bueno, la gente que quiera, por un lado, regularizar la situación para que su bolilla puede, su número vaya dentro de lo que es la bolilla y aquellos que quieran comprar, digamos que no hayan comprado, ¿no? Hasta el día viernes, hasta el día viernes, en el cuartel, durante la mañana, está Adriana, que los va a atender y les va a solucionar el problemita, al que quiera pagar las cuotas faltantes lo va a hacer y el que quiera comprar el número lo mismo. Y, bueno, y a cualquiera de nosotros, del integrante de la comisión, que nos vean, nos contacten, que también lo vamos a conseguir y le vamos a poder vender el número. Fabián, decía recién, bueno, que los autos se han comprado últimamente, en los últimos meses, ¿ha perjudicado un poco de lo que había, digo, por el alto costo que han tenido los vehículos? Sí, 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 la realidad sí. Nosotros, lo que pasa que, bueno, estos últimos años, debido a la inversión que hemos hecho, no veníamos con el dinero para poder comprar los premios antes y entonces, bueno, lo dejamos para el último, fuimos dejándolo hoy y, bueno, sí, han aumentado mucho y tal es así que ya tenemos todo listo para la nueva donación, tenemos todo preparado y con todos estos movimientos termina perjudicando en las cifras, ¿cierto? Pero, bueno, tenemos la esperanza de que el próximo año, al no haber acompañado a la inflación, vendamos más cantidad y pueda más cantidad de gente colaborar y de esa manera poder equiparar un poco los valores, ¿cierto? Claro, porque los valores se tienen que incrementar sí o sí. Exacto. Tenemos la posibilidad de, al no haberlo incrementado tanto en relación a la inflación, tenemos la posibilidad de vender, de poder tener más gente que nos apoye y, bueno, esperamos eso. En realidad, este año estuvimos alrededor de un 30% por debajo de lo que normalmente nos apoya y lo entendemos y, bueno, pero además estamos muy agradecidos porque gracias a eso podemos cumplir con nuestras obligaciones. Nosotros, yo estaba escuchando hace unos días atrás, en Río Cuarto, algunas empresas tuvieron que salir a juntar dinero para poderle pagar la luz, para que no le corten la luz al cuartel de bomberos. Sí, sí. O sea, la situación no es fácil para ningún cuartel de bomberos y, bueno, nosotros no estamos isentos. Pero, bueno, tenemos la suerte de tener el apoyo de la gente, siempre lo hemos tenido y por eso la venimos llevando, sacando adelante como hasta ahora, ¿cierto? Un poco la imagen que estamos viendo de respaldo de fondo, creo que eso es lo que se va a repetir si Dios quiere porque en esta oportunidad se va a hacer aquí en el estudio, la otra vez fuimos hacia el nuevo cuartel, en esta oportunidad por una cuestión de no mover equipo y demás, se va a hacer directamente aquí, ya está estipulado el lugar y, bueno, se va a condicionar para que esto que estamos viendo allí se pueda hacer porque lo que estamos viendo allí son integrantes de la comisión, veedores y también un escribano público, ¿no? Sí, 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 lo vamos a hacer con la misma modalidad. La modalidad también va a ser exactamente la misma, o sea, se van a sortear los 18 electrodomésticos primero y después vuelven las bolillas adentro y todas las bolillas están con posibilidad de sacar el primer y segundo premio, que son los autos, o sea, tienen todos la posibilidad de hacerlo, así que va a ser emotivo hasta el último momento debido a que todos, más allá de que saquen algún premio menor, tengan la posibilidad también, todos van a tener la posibilidad de poder entrar en sorteo en los dos autos. Claro, todas las bolillas nuevamente se ponen juntos, ¿no? Exacto. Fabián, bueno, el día sábado 14 a las 20 horas aquí en el canal y al otro día tienen que ir a trabajar un grupo de gente, irá, no sé si irán ustedes, quién, pero aquí a lo que es la Rural Byte. Sí, 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 los chicos, los chicos ya están preparándose para atender, hacer el servicio ese, así que sí, el cuerpo activo está a cargo de eso y ellos van a ser los que van a cumplir con el servicio. Bueno, gracias como siempre, seguramente en la semana cualquier información que haya de última hora, con mucho gusto la estaremos repasando. Muy bien, Roque, muchísimas gracias a vos. Bien, reiteramos entonces el próximo sábado 14, 20 horas aquí en el canal, sorteo en vivo y en directo del último sorteo final de la cuota, perdón, de la donación 2018-2019 de Bomberos Voluntarios.